Es la parte dos. Sólo acordando un poquito. Tuvimos el primer encuentro fue en novembro de 2021, que fue sobre la navegación y conocer un poquito de los productos y servicios del portal de la BBC Nicaragua. La parte uno, esa fue la presentación. Ahí la parte uno, la búsqueda más práctica. Conhecer una situación, fue presentado un caso clínico y después hicimos algunos ejercicios para entender cómo podemos lograr más resultados en estas búsquedas. La parte dos, entonces, que está aquí, seguimos. Elizabeth, no sé si para los demás está cambiando, pero para mí está en la primera pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí. Ah, ok. Entonces, en primera parte, trajimos un caso de María Dolores, que era una persona que tenía 42 años, que estaba con diabetes mellitus tipo 2, ya hace unos 10 años, y realizó un examen de ojos y tuvo un diagnóstico muy bueno sobre retinopatía diabética. Y la indicación para María Dolores era elictitomía, ¿no? Sí, porque fue hecho un análisis en caso clínico y llegamos a la cirugía. La cirugía. Ahí hablamos también un poquito en la parte uno sobre las dos posibilidades que tenemos en la clínica, en los casos clínicos. Validar la técnica que es en caso de María Dolores, vamos a validar la técnica informando o baseándose en basado en evidencias científicas, o podemos también localizar evidencias científicas de la mejor técnica para aplicar en caso de María Dolores, un caso, vamos a decir, prospectivo, o algo que aún está pensando cómo abordar la problemática. Entonces, fue eso, estoy acordando un poquito de la parte uno. Y ahí para la parte dos, hoy nosotros vamos a trabajar la búsqueda avanzada, porque hicimos algunas búsquedas, ¿no? Exploramos un poquito de los descritores, descritores en ciencias de la salud, adentramos un poco en portar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la búsqueda un poco más avanzada, aplicación de los filtros de búsqueda, y la gestión de las citas, que es muy importante también. La selección de los estudios e instrumentos de evaluación, algunas referencias. Entonces, es importante en este proceso también entender que este proceso de hoy, principalmente de hoy, sirve para quien está en la academia, está desarrollando, por ejemplo, una revisión sistemática, donde va a responder, a contestar esta pregunta de María Dolores para un estudio, y no la situación involucrada directamente a un caso clínico. Entonces, tenemos tantas posibilidades cuando aplicamos las ferramentas correctas, que sea para responder en la toma de decisión, en un caso clínico, para quien está en los hospitales trabajando, por ejemplo, y para los estudiantes que están en la academia, desarrollando cursos de especialización, de maestría, de doctorado. Entonces, las herramientas aquí presentadas son las mismas. Entonces, esto es importante. Pienso que tenemos aquí también muchas personas que están desarrollando ciencia, porque es importante entender que tenemos dos públicos en la salud. El público consumidor de ciencia que está aquí, que atende, que cuida de los pacientes en la clínica, en hospitales, en consultorios. Y tenemos aquí los productores de ciencia, que son estos profesionales cuando van para la academia, o que están en la academia ministrando cursos para formar estos que serán los consumidores. Entonces, estrechar este camino entre la teoría y práctica es el gran desafío de todos. y hacer eso mejor con menos desafíos, menos dificultad es nuestra meta. Entonces, aquí presentamos una forma sencilla de convertir tema en términos o palabras que ayuden en la búsqueda de la investigación. Y hablamos del pico. El pico es un modelo estandarizado para desarrollar una expresión de búsqueda bien objetiva, que es en caso ahora que vamos a tratar de en caso que fue presentado por María Dolores. Pero también podría ser una pregunta o para responder a un trabajo de conclusión de curso de una especialización en la academia. ¿Sí? El instrumento es lo mismo. Entonces, este modelo, este instrumento, esta herramienta, herramienta, como se quiere llamar, no importa, conceptual, él es propuesto con cuatro ítems, la en donde P o P es población, paciente y problema abordado. La I es la intervención que se quiere, en C es la comparación control y en O es el resultado, que puede también llamar outcome, porque esta construcción viene de inglés, entonces, por eso, pero aquí entendemos como resultado. Entonces, tenemos este acrónimo, este modelo en nuestro pensamiento, siempre, nada, nada hay para humanitud, tenemos siempre foco en el problema que queremos abordar. Entonces, mirando aquí, seguimos en acrónimo, es así de esta manera que se prepara y vamos completando con las palabras, vamos a llamar las palabras, se queda más próximo de todos, las palabras que mejor definen en el problema. Entonces, trabajamos así en parte uno, diabetes médicos es el problema, el problema es en contexto, la situación que se encuentra María Dolores, retinopatía diabética es el problema, porque como dice en parte uno, cualquier puede vivir con diabetes sin problemas y no va a morir de diabetes. El problema es cuando esto genera complicaciones y ahí sí, hay un problema. En contexto de María Dolores, es dentro de esta enfermedad, pero María Dolores desencadeó una complicación, retinopatía diabética. Y aquí la población para diabetes no importa mucho si hombre, mujer, pero aquí solo para mantener una forma didática la población mujer. La intervención ya está definida, vitrectomía que es un procedimiento quirúrgico, podría ser una otra conduta, pero aquí para María Dolores, para nuestro ejemplo, vitrectomía que es procedimiento quirúrgico. Podríamos aquí, así, en resultado la mejora de la visión. Podríamos aquí, aquí los términos, podríamos aquí comparar con un láser, como un otro procedimiento para trazer un resultado para retinopatía diabética. Pero no siempre es lo que queremos hacer, queremos validar la técnica. Esta situación que estoy presentando aquí, puede ser una pregunta de investigación en la academia. Y es así que se logra tener enfoque lo que quiere buscar, hacer la búsqueda. Entonces, vamos a la búsqueda sencilla, una búsqueda sencilla. Unir, ¿no? Como que añadir las palabras, los términos. Entonces, diabetes méritos relacionado, ¿no? Aquí un conector, usando aquí, aplicando un conector, que significa, esciende significa que quiero que diabetes méritos tipo 2 venga junto con retinopatía diabética, junto con la cirugía, que a vitriquitomía. Entonces, eso es una búsqueda sencilla. ¿Puede ser así? Puede. Puede ser así. ¿Y cuál resultado tenemos cuando aplicamos en la BBS Nicaragua? 129 documentos que pueden tener los filtros, vamos a ver, tener los filtros y reducir un poquito más. Esto para una respuesta clínica está perfecto. Vamos a ver aquí este resultado. Voy aquí copiar y aquí están los 129 documentos donde todos vienen de la Mediline en asunto principal está dentro está conforme lo que fue aplicado aquí y podemos ahí aún crear más un filtro de tipo de estudio estudio y aquí seleccionar por ejemplo si tenemos aquí revisiones sistemáticas nos interesa pero no síntesis de evidencia podría ser un buen resultado o los 23 ensayos clínicos sobre este tema podríamos hacer eso para tener un resultado para cirugía por ejemplo y filtrar y ahí tenemos 12 documentos para analizar entonces esto ya estaría bueno para quien está allá con María Dolores resolviendo el problema de María Dolores ya estaría de buen tamaño ahora para quien está desarrollando pesquisa está en la academia tenemos que avanzar un poquito más porque nadie nadie ningún documento nadie no ningún documento puede se quedar fuera cuando estamos desarrollando por ejemplo una revisión sistemática estamos un estudo más abrangente entonces aquí ya estaría bueno aquí es para quien está en la academia aquí sería un formulario muy interesante para aplicar en el desarrollo de una cuestión de investigación para un trabajo de conclusión de curso y documentar las acciones entonces yo tengo este documento hecho en pdf y voy compartir con ustedes aquí en chat porque quiero que ustedes hagan ese ejercicio conmigo entonces voy a compartir aquí tal vez no es más dinámico y podemos sentir los desafíos que tenemos en la práctica entonces para qué este formulario mira cómo él está organizado la pregunta de investigación está aquí cómo conseguir la pregunta cuando construir en pico entonces la pregunta salta a los ojos por medio de los términos que apareció en pico es la vitrectomía un procedimiento efectivo para la retinopatía diabética en un caso avanzado de pérdida de la visión mira esta pregunta nació mirando en las palabras de pico entonces aquí ya consigo hacer una pregunta de pesquisa una pregunta de investigación me perdones una pregunta de investigación con mucho foco esta es la gran dificultad de los estudiantes que están trabajando para en un curso para lograr hacer un trabajo científico porque muchos están en tema tienen la temática pero no tienen la pregunta y ahí orientador de investigación dice tiene que tener una pregunta de investigación y el alumno dice cómo cómo hago eso yo lo sé de lo que estoy hablando porque yo ya pasé por eso entonces con este instrumento no hay más dificultad porque los términos están colocados son esos términos no hay otro término y a partir de estos términos aplicados en pico consigo formular la pregunta de investigación entonces sale fácil es la victrectomía un procedimiento efectivo para retinopatía diabética en un caso avanzado de pérdida de la visión los estudios científicos van validar si es efectivo o no para el caso de pérdida de la visión entonces aquí están los términos que encontramos en pico diabetes médicos los principales que salió de una situación que puede como dice un caso clínico un caso ficticio o una situación de día a día de un profesional de la salud la intervención victrectomía se no vamos a comparar con nada y o la mejora en la visión ahora ya vimos aquí que podemos a partir de esos términos como están aquí encontrar un resultado pero vamos pensar que estamos en un trabajo de conclusión de curso y precisamos ir un poco más profundo haciendo un trabajo más completo entonces ahí tenemos que ir en búsqueda de los términos para explorar el máximo estresar yo diría estresar el sistema de búsqueda para que no se queda nada atrás que podemos tener los resultados y validar los resultados seleccionando lo que responde contesta esta pregunta y también atribuindo verificando el nivel de evidencia y evaluando el nivel de evidencia este momento sería para un trabajo de conclusión del curso de una en la academia entonces quiero que como vamos a hacer juntos esto aquí vamos a aquí está para llegar a este resultado vamos a ahora entrar en los descritores aquí localizar descritores estoy en la bbs nicaragua localizar descritores vengo aquí y se abre este este buscador de términos que es oficial del área de la salud entonces como como empiezo como que voy a empezar voy aquí tengo este término porque este que saltó a los ojos vamos pegar este tema vamos copiar este término y colocar aquí mira es eso que quiero que hagan y mira cuántas posibilidades de sinónimo y la forma en portugués aquí portugués inglés y español aquí en caso portugués y español dale igual pero inglés mira entonces vamos llenar este formulario con términos que encontramos un mayor número de términos que podemos encontrar y hacer lo mismo por la vitrotomía y hacer lo mismo aquí solamente estos dos porque la mejora de la visión la literatura va atraer no necesita que nosotros colocamos estos términos visión porque esta quirúrgica esta quirúrgía está destinada a a mejorar la retinopatía aquí también podríamos colocar aquí también retinopatía aquí retinopatía 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 diabética entonces porque esta es la complicación faltó esa entonces quiero que completen eso en cinco minutos entonces ¿cómo hago? entonces tengo aquí tengo construir la expresión voy a llamar así expresión de búsqueda para aplicar dentro del portal de la BBS de Nicaragua yo uso en bloco de notas bloc de notas ¿está apareciendo ahí Juliana? ¿en bloc? sí sí está está entonces comienzo ¿cómo? ¿cómo hacer eso? primero tengo que formar voy a colocar un poco mayor para que puedan mirar déjame colocar aquí 22 está pequeño ahí 36 pronto mejor entonces tengo que formar el grupo en primer grupo de la de un contexto que es diabetes diabetes méritos tipo 2 porque ya estamos identificando eso y mira cuando tengo un término composto hay que colocar las comillas ok para ampliar un poquito más puedo colocar diabetes y colocar un asterisco yo quiero que venga diabético diabetes todo diabéticos diabéticas diabetes diabetes entonces doy una amplitud mayor y coloco este de aquí para traer la derivación de esta raíz con toda derivación tiene que vir para que para que eso para no escribir serían muchas escritas aquí y coloco también diabetes méritos así simples y coloco aquí comillas también comillas estoy diciendo para el sistema que voy a aplicar la búsqueda estoy diciendo que quiero que venga de esta manera de esta manera como está escrito en término exacto cuando coloco las comillas porque no coloque las comillas aquí porque no tengo término composto y cuando utilizo asterisco no puedo usar este recurso ok este otro aquí yo llamo de conectores entonces ese conector o vamos a decir también operador de búsqueda puede llamarse así también este conector está diciendo o que está diciendo que quiero diabetes méritos exactamente como está escrito aquí tipo 2 o diabetes y todas las derivaciones o diabetes méritos de la forma de la forma que está aquí nuestra cinta quien por aquí déjame ver la cinta colocó otras opciones y vamos usar que son los sinónimos voy a usar algunas que ella colocó y coloca aquí también es una abreviación voy a dejar así o esta otra forma o esta otra forma aquí este es término compuesto término compuesto déjame abrir o esta otra forma que termino compuesto y pronto así ya está y voy a relacionar usando este otro este otro conector relacionar con un grupo de del problema retinopatía y o las comillas retinopatía diabética no importa el acento o simplemente retinopatía y voy colocar asterisco porque quiero retinopatía y todo que venga después de esta raíz y voy relacionar este problema colocando en conector ENGY con la cirugía vamos ver aquí vitreiquitomía vamos ver ah mira ya está y tiene esas tres formas de decir en español en portugués e inglés mira que todas ellas tienen la misma raíz vitreiquitom 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 entonces me bastaría usar vitreiquitom y colocar un asterisco aquí no no necesito usar en paréntesis porque no voy a tener solamente este y aquí no aquí tiene que abrir un paréntesis y se re para relacionar con otro grupo este grupo y relacionar con este término que aquí no necesita paréntesis a menos que yo pueda colocar más otros sinónimos déjame ver si tiene sinónimos no tiene entonces vamos usar solamente este y vamos a ver lo que pasa vamos copiar tiene que ser en bloco de notas y vamos clicando pinchando aquí en logo y cera entonces tengo limpio todo lo cache y vamos aplicar o nadie que pasó déjame ver si tiene algo que está no está bien no 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 está todo bien aquí déjame ver aquí aquí abrió que cerrar cerró abrió tiene que cerrar cerró aquí tiene comillas así mira aquí tiene aquí está cerrando algo que no tiene otro el sistema es muy sencillo muy sensible sensible copiar aquí mira esto puede pasar también y la persona o qué está errado y a vez en la construcción mira la diferencia ahora este tipo de búsqueda mira dos mil novecientos y dezenove eso para quien está con María Dolores en hospital no da es imposible ahora para quien está desarrollando un estudio una investigación ok todo bien no hay problema que tenemos tantos porque tenemos filtros para hacer entonces en esta búsqueda está bueno para una revisión sistemática vamos a ver mira 37 documentos están vindo de LILAX que es la base de dado latinoamericana y dos mil ochocientos y ochocientos y uno está vindo de Mediline que es una base de dados americana no latinoamericana americana mira que aquí está ok el asunto principal está diciendo que estos dos mil novecentos y dieciocho están distribuidos en estos asuntos y mira los tipos de estudios aquí tenemos cincuenta y una revisión respecto de este asunto lembra que en la otra búsqueda no resultó en revisión sistemática eso no es muy bueno el bueno para quien va a tomar una decisión es que tenga por ejemplo una revisión sistemática en las manos entonces aquí en este caso cincuenta y un documentos de revisión sistemática ah más mira estoy haciendo una revisión sistemática y ahora ya tiene revisión sistemática sobre este asunto que hago puede hacer una overview de revisiones sistemáticas y validar las revisiones es una opción entonces aquí en filtro filtrar y puedo también mira colocar los últimos cinco años de estudios vamos a ver cuánto esto es importante en la salud en cinco años y estudo no más apenas solamente se fue histórico veinte cinco veinte cinco estudios de revisión sistemática tengo tengo ensayos clínicos pero para mí es importante que una intervención como esta ya pueda hacer uso de las revisiones y filtro tenemos aquí dos situaciones mira los resultados fueron amplios no se perdió nada estresamos en sistema de búsqueda que es este portal y resultó en veinte veinte cinco estudios aquí yo puedo leer vamos supor dos situaciones nuevamente estoy en el hospital con María Dolores y puedo hacer una selección muy rápida aquí de seis veinte cinco oliendo título y resumen ver más detalles y miro rápidamente los estudios porque quiero discutir este caso clínico con mis colegas para ver si es la mejor conducta en caso de María Dolores y que no vamos tener otro prejuicio en custo beneficio o custo efectividad entonces aquí veinte cinco es posible hacer eso o tengo una otra situación estoy en la academia y tengo hacer un trabajo para responder la pregunta si la victim tomía es más indicada o es más validada es una técnica cirúrgica validada para para el problema mejor la visión en caso de retinopatía diabética aquí aquí como ya tengo 25 revisión sistemática probablemente esta pregunta que yo hice ahora ya fue respondida por una revisión y que lo que hago descarto mi pregunta no sigo con la pregunta só que ahora voy a hacer una overview que es revisión una revisión sistemática de las revisiones que responden que contestan mi pregunta entonces es posible hacer este trabajo y ahí ya tengo las selecciones ya tengo la base no tengo solamente esa puedo ir en otros portales por ejemplo mirar la producción científica de la Inbase que es otra base de datos puedo trabajar en fin pero aquí es lo más completo ¿por qué? porque estos 25 documentos están vindo de un portal mira eso que voy a hacer ahora mira está cambiado aquí voy a clicar aquí para salir de esta y entrar en esta página aquí tenemos 32 millones de documentos que vienen de esas bases de dados aquí Medline y LILAX base de la salud de la Nicaragua y del ministerio de la salud de Nicaragua entonces tenemos una cobertura muy interesante para hacer una revisión entonces puede ser aquí un camino comprende este documento justamente esto es aquí pegar estos pegar estos pegar como se dice no es pegar como se dice Juliana no es pegar copiar copiar y pegar es pegar y copiar y aquí y esta documentación es muy importante es muy importante es muy importante todo trabajo científico tiene que estar documentado entonces aquí y como se quedaría aquí añadir los términos añadir los términos aquí ya están añadidos aquí sería esta parte aquí aquí abajo porque añadir sería colocar los conectores aquí serían solo los términos y aquí abajo los conectores pero pienso que comprenderan esto y aquí la expresión completa ok para hacer para hacer de una forma una forma correcta entonces vamos pegar vamos pegar esto aquí vamos tirar los conectores aquí pronto listo aquí tirar los conectores solo para que ustedes compreendan que la documentación no haya ninguna duda y aquí coloco con los conectores los conectores no caso en or aquí mira aquí ahí va se queda muy grande yo consigo disminuir aquí acá unas letritas pequeñas pero en fin la idea es que ustedes compreendan lo que estoy haciendo y aquí la expresión y está documentado lo que fue hecho ahora eso es muy importante aquí aquí es la explicación ya había hecho eso en la parte uno la explicación de cómo la búsqueda avanzada puede ser hecha entonces coloque aquí una forma didática montando los grupos los términos los conectores más un conector de relación que quiero que estabelece una relación con este grupo relacionado con este grupo que viene ahora de un problema los términos los conectores aquí este grupo está relacionado a este grupo y ahora quiero también que esté relacionado con este grupo mira ah y mujeres no mujeres como dice es más la forma didática porque diabetes tipo 2 y retinopatía puede ser en hombres y mujeres entonces eso para una forma didática si tengo una populación bien específica y aquí la forma en francés pero mira si hago eso tengo eso y eso también más para una forma didática también mostrando que puedo entonces tengo un grupo de la enfermedad un que ese grupo en azul está la población con test enfermedad el grupo vermelho vermelho en que en grupo rojo mi son no no se quedó bien vermelho en grupo rojo tengo la intervención y en resultado está en verde porque no tengo solamente cuando hacer la búsqueda voy a leer en resultado y voy a responder a contestar la pregunta esta intervención es efectiva para resolver este problema ok la búsqueda avanzada está aquí ya hicimos los valores amplios que vieron y puedo también hacer los filtros como vimos ahora tiene un detalle en este proceso que se llama campo de búsqueda que es campo de búsqueda mira una cosa muy curiosa aquí que muchos ya conocen pero a veces no no lideran la atención debida mira cuando hago la búsqueda aquí o que el sistema está diciendo para mí si mantengo este esta información que todos estos términos tienen que ver título resumen y asunto pero tiene tengo otras posibilidades que vengan solamente en título vamos ver qué pasa si coloco título vamos a ver qué pasa probablemente va a reducir mucho vamos a ver no algo pasó mal porque aquí vamos a hacer nuevamente no tiene algo dejar pegar aquí pegar aquí tiene que siempre pinchar o aquí o en logo para limpiar todo hacer nuevamente pronto listo ahora sí vamos colocar solamente título estoy diciendo o qué para el sistema de ese sistema que quiere ese portal estoy diciendo que quiero esos términos solamente en título eso va a reducir mucho mira totalmente distinto mira aumento aquí algunas y las revisiones sistemáticas no están más aquí están 11 esto quiero decir que muchas veces no tengo tiempo para 25 María Dolores está aguardando y yo tengo una junta médica para discutir en caso de María Dolores entonces en este caso puedo colocar mucho foco si todos estos términos estiverem en título eso es un campo de búsqueda eso es un campo de búsqueda entonces seleccione en campo de búsqueda título para traer un poco más de foco y tener solamente 11 para avaliar sin riscos de tener muchos estudios que no van a contestar la pregunta entonces es una forma mira también aquí 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 tiene la documentación que puede ser también guardada si estuviera trabajando en un trabajo científico ok entonces también puedo pedir en asunto o sea solamente los que están indexados o sea ya ya pasaron por un proceso manual de identificación de los términos oh ahí tenemos tengo más y aquí en resumen que estos términos aparecen en resumen y eso me llama atención para más entonces ideal para quien está con María Dolores en la clínica sería este título y en filtro este sería ideal para quien está con María Dolores en hospital no es ideal para quien está haciendo pesquisa investigación perdón investigación está en la academia haciendo una revisión ese no es ideal entonces esos campos de búsqueda para título es ti dos puntos mira minúsculo ti dos puntos puntos autor es au dos puntos cuando quiero hacer búsqueda de un autor específico mh es para descritores de asunto que son los términos oficiales que hicimos la búsqueda y au es para resumen cuando quiero hacer la búsqueda alguien puede ser así y para qué necesito saber eso se tiene eso explícito aquí tiene tiene que estar en título eso rígido entonces cuando es importante tener ese conocimiento cuando quiero hacer la distribución específica para algunos términos que hago cuestión que esté en título esto muda mira la misma la misma expresión de búsqueda voy aquí voy siempre aquí o pinchar aquí o pinchar en siempre para limpiar bien y ahí aplico dejo dejo de esta manera y aplico y tengo otro resultado o que es importante decir que la expresión es una expresión de búsqueda cuando hacíamos ese añadir de términos conectores comillas paréntesis es una expresión de búsqueda y esos términos no mudan o que no cambian o que cambia es la posibilidad que tengo de explorar más estresar más en sistema de información o hacer una búsqueda más rápida más para dar respuestas que necesitan más rápidas o para hacer una búsqueda un poco más amplia y hacer un estudio desarrollar un estudio producir ciencia cuando estamos produciendo ciencia y no vamos a tomar decisiones en la práctica donde están aguardando una decisión nuestra la amplia es mejor la expresión de búsqueda que no se pierda nada es mejor porque queremos hacer una revisión de los estudios mira aquí entonces un número se cambia totalmente cuando aplico en campo de búsqueda donde entiendo que es más importante para mí eso es para temas que son muy amplios y tienen muchos estudios es una forma una forma mira que un recuerdo también comillas le permite buscar las palabras frases exactas sin tener cuenta de las variaciones es lo término exacto cuando uso comillas y tiene que ser comillas retas por eso es importante usar un bloque de notas paréntesis mira los paréntesis es un recurso para formar los grupos de términos y son sinónimos grupos de términos sinónimos es siempre un conector y tiene que estar en mayúsculo es siempre un conector para establecer relaciones entonces quiero que diabetes venga un artículo científico vamos imaginar un artículo científico que tiene que tener diabetes retinopatía y vitrectomía juntos en el mismo documento y para eso para lograr esto tengo que aplicar end or es para estos casos de sinónimos y not en la bbs end not aquí end not es importante end not y cuando voy a aplicar end not mira un caso bien interesante aquí en en esta estrategia yo puedo colocar aquí end not tipo uno porque no me interesa que venga diabetes tipo uno entonces me eso puede ser un recurso muy muy importante cuando tengo mucho ruido en la búsqueda aquí voy a siempre aquí o aquí para colocar limpio y aquí cuando aplique diabetes tipo uno esta es la expresión más amplia mira aquí no puede tener diabetes tipo uno aparente entiende yo eliminé cualquier cualquier ruido seguimos este es un proceso de la búsqueda en este portal maravilloso que tenemos a nuestro servicio y a servicio de la salud entonces tenemos que explorar tenemos los tipos de estudios que son para nosotros los niveles de evidencia que colocamos en la parte uno de esta capacitación voy a mostrar ahora una ferramenta para hacer las gestiones de las citas donde hacer las gestiones de las citas aquí mira llama hayan hayan aquí no 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 portugués hayan más en español hayan también hayan es un local para hacer gestiones tiene que hacer una inscripción es gratuito es un sistema gratuito si quiere mucho más recursos tiene que pagar pero para nuestra necesidad de investigadores esto nos basta y no hay que pagar entonces voy a mostrar aquí cuando está inscrito va a abrir un formulario y voy a aplicar aquí ya estoy inscrita ya hice mi cadastro y ahí olha que pasa muy interesante este proceso déjame hacer una búsqueda aquí rápidamente só para mostrar cómo vamos a hacer eso estamos aquí vamos supor que estoy haciendo mi revisión de trabajo científico voy producir ciencia y logré alcanzar aquí 36 documentos que me interesan mucho para estudiar para que van compor mi estudio entonces vengo aquí probablemente ustedes no terán eso aquí estará limpio mi caso tiene muchos entonces vamos porque están abriendo este por la primera vez entonces colocar nueva revisión voy a colocar aquí bbs nicaragua aquí se puede lograr el tipo de revisión que va a ser fecho o no se aplica mira revisión sistemática revisión rápida revisión de escopo umbrela de revisión revisión literatura review entonces o también no se aplica aquí se puede elegir biomédica puedo dejar así colocar alguna descripción colocar como un teste y criar cuando pincho en criar él dice así para mí ese sistema de gestión dice así ok ya tenemos un título para tu trabajo mándeme los estudios que quiere que yo guarde entonces select aquí select file aquí vengo tengo 36 que me 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 interesa y voy aquí en exportar mira estoy en espanol exportar aquí quiero todas las citas todas las referencias entonces clico aquí o podría seleccionarlas pero quiero las 36 y va bajar aquí mi máquina vengo aquí voy en mi máquina siempre en formato ris todos los sistemas de de búsqueda tiene ese formato formato ris y exporto ok continuar y mira lo que pasó están aquí lindas maravillosas y no se pierde más esto para quien quiere también hacer una revisión sistemática o cualquier otro tipo de estudio es un sistema muy interesante porque es colaborativo entonces aquí ya tengo los 36 documentos aquí los 36 y ainda puedo pedir para deletar deja aparecer los 36 aquí están deletar las duplicatas y ahí él está aquí starting duplicata dictation va estar el sistema va sacar las duplicatas de estos 36 documentos vamos ver si tiene o no vamos sisteminha rápido y aquí él está trabajando mas cuando start va aparecer aquí va mostrar si tiene duplicatas o no está demorando un poquito y no podemos aguardar mas vamos seguir aquí usted puede clicar en título y puede hacer la primera selección de los estudios por título y resumen porque en la revisión sistemática así que se trabaja aquí dos duplicatas ya está aquí entende entonces ahora tengo los estudios y puedo incluir o puedo excluir si voy excluir ainda puedo colocar la razón no es fantástico eso o si tengo dudas quiero discutir eso con otro colega puedo colocar maybe entonces tengo la posibilidad de incluir excluir y maybe y si por excluir la razón ok puedo compartir vengo aquí en todas revisiones va a abrir todas si ustedes hacen su hoy va solamente tener la suya y usted puede hacer la invitación de sus colaboradores para trabajar junto con usted colocando en mail y hacer la invitación perdón la invitación y aquí puede acompañar mira cuando hice la una exclusión puede acompañar el proceso de trabajo clicando en show voy a ver aquí y sigo incluyendo sigo excluyendo lendo título y resumen sigo tengo dudas no voy incluir voy excluir y voy mira qué qué pasa aquí todas las revisiones y ahí vuelve para la página principal y mira qué pasó es fantástico quiero invitar más colegas ok y ellos terán acceso solamente en esta revisión como colaboradores número va a aparecer aquí otra cosa que da que es posible hacer exportar generar una tabla de esos resultados aquí puedo escolher quiero todos no quiero solamente los incluidos y hacer la exportación en excel por ejemplo entonces es una herramienta de gestión muy importante principalmente para quien va a producir ciencia seguimos para evaluación de los estudios esta es la ferramenta que está en último momento siendo usada llama grade grade esta ferramenta puede ser accesible en este link enlace y y que esta ferramenta nos dice esta ferramenta sigue este tipo de pirámide de los niveles de evidencia mira que esta pirámide dice así para nosotros aquí es de una forma rígida estos estudios esta pirámide tradicional no representa la aplicación de grade esta ferramenta representa la aplicación mira donde están las revisiones sistemáticas como una lente de aumento sobre los tipos de estudios primarios entonces cuando utilizo en grade quiere decir que yo tengo un nivel de evidencia más las recomendaciones son dos situaciones un tipo de estudio puede ser un nivel bajo puede ser un estudio de casos y control que es bajo una serie de casos que es bajo pero con fuerza de recomendación o puede ser un ensayo clínico que es un nivel alto de evidencia pero con bajo nivel de recomendación esta función del sistema grade y esta pirámide fue revista en 2016 después que fue criado el sistema grade porque antes eso era rígido de esta manera entonces decía si así para tomar decisión en salud tiene que usar las revisiones sistemáticas no no siempre las revisiones sistemáticas también deben pasar por evaluación porque ellas son una lente de aumento sobre los estudios primarios ah mas para quien está en hospital con María Dolores no no da para pensar en este momento ahora si quien está con María Dolores tiene que consumir información mas quien está en la academia produciendo ciencia tiene que conocer eso para que los tipos de estudios que sean publicados sean de altísima cualidad entonces necesita conocer las ferramentas una cosa es consumir información este de aquí tiene que tener a su disposición los mejores estudios disponibles este de aquí que el productor tiene que producir con cualidad los estudios que vaya atender este de aquí que está con María Dolores aquí dentro de la ferramenta de del grade es una ferramenta que tiene varios videos en youtube que ayuda no hace grande dificultad de colocar aquí hacer la evaluación y antes de pasarmos para las dudas y preguntas y colaboraciones y trocas y cambios dejó una frase nada en la vida debe ser temido solamente debe ser comprendido ahora es el momento de comprender más para poder temer menos la ciencia es una es un campo de aprendizaje y nosotros tenemos que tener la fuerza de buscar todos los recursos disponibles para nos aperfeiçoar y hacer lo mejor que la salud porque la salud no es de María Dolores es de todos nosotros entonces aquí para finalizar solamente una síntese de toda esta capacitación establecer la pregunta de búsqueda es fundamental encontrar los términos dentro de un acrónimo que se mejor se agregue la necesidad aquí en caso usamos pico más vimos también pvo levantamiento de la terminología es básico tiene que hacer para quien principalmente para quien está en academia porque vimos también que quien está con María Dolores no tiene tiempo de mirar de escritores conocer los text tiene que pegar los términos colocar aplicar en la bbs nicaragua recuperar los documentos y tomar decisión entonces para quien está en la academia tiene que pasar por ese proceso de la terminología desarrollar la expresión de búsqueda vimos ahora como hacer añadir los términos seleccionar los filtros sí los filtros son muy importantes es un recurso muy rápido para tener la selección de documentos y identificar los niveles porque tenemos un filtro sobre tipos de estudios entonces es una forma de identificar los niveles seleccionar los estudios ahora vimos una ferramenta llamada Haya que es una ferramenta para gestión de hacer la selección de los mejores estudios y tomar la decisión ahí en la parte que está en la academia tomar la decisión de hacer un trabajo de cualidad para publicar un trabajo de cualidad que va a atender quien está consumiendo la información y aquí también dejo unas citas que son esenciales para quien va a producir ciencia de descriptores en ciencias de la salud donde tiene un portal exclusivo para ellos si no quieres conocer un poquito más sobre los descriptores tiene un portal exclusivo o Equator Network son directrices para relatores de cómo producir ciencia cualquier tipo de estudio para quien va a producir ciencia o prospero es una plataforma internacional para submeter las revisiones sistemáticas es esencial para quien va a producir revisiones sistemáticas el Review Manager es una ferramenta para generar metanálisis de Cochrane y el Grade es la ferramenta para evaluar principalmente estudios de ensayos clínicos entonces pienso que este material esencial para quien va a producir ciencia estamos hablando ahora de un nivel de producción de ciencia y ahora vamos no no